Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué balance se hace esta derrota? Bueno, pues... Jodido, porque creo que hemos hecho un muy buen partido y nunca hemos merecido perder. Y hemos perdido. ¿Y eso? ¿A qué fue debido? Bueno, yo ya... Situaciones que no sé... Tenemos ocasiones de todos los colores, de todo tipo, el equipo juega bien, el equipo construye, el equipo defiende. Y cuando la fortuna, o como se le quiera denominar, hace que tengas tres balones que pasen por línea de gol, que remate, que el portero se meta un paradón, que la otra con el portero batido te toque el larguero, que la otra no la ampude por un centímetro, que genere tanto al borde del área y que dispare y rechace su defensa con el portero en el lado contrario. No sé cómo llamarlo, pero evidentemente estamos teniendo muy mala fortuna, no estamos teniendo eso que es tan necesario en el fútbol, que te da la vida y que hace que el trabajo al final sea bueno, que es la suerte de cargar a gol o meter el gol. Y yo te digo, una lástima porque el rival con una jugada prácticamente rechazada, le cae donde tiene que caer la pelota y de animarte al gol con prácticamente su única ocasión clara del partido. José Juan Almeida habla muy bien del Vera, dice que el Vera es uno de los mejores equipos de la categoría, ¿cómo viste al Teniskan? Ya, Almeida habla bien, todo el mundo habla bien, pero estamos metidos en la mierda de lleno y tenemos muy complicado de aquí a la recta final conseguir la salvación por como está toda la situación. Evidentemente el Teniskan es un muy buen equipo que sabemos que trabaja muy bien, que defiende muy bien, que tiene arriba jugadores de mucha calidad para hacer lo que nosotros nos falta, que es tener una ocasión de meter el gol y bueno, nos toca seguir centrado en nosotros, seguir insistiendo, seguir peleando las cinco batallas que nos quedan y evidentemente no estamos descendidos, la situación es complicada por todo lo que hay por encima, pero vamos a trabajar y que a nadie le quepa duda que vamos a morir, vamos a morir matando y vamos a luchar cada minuto que nos quede aquí hasta el final para intentar conseguir la salvación. ¿Cómo se levanta un banquillo después de esta dura derrota? Bueno, pues con trabajo, seguir confiando, seguir creyendo y seguir trabajando al final, esto es fútbol, evidentemente no estamos en la situación que nos gustaría, para lo que planteamos no estamos clasificados donde deberíamos, pero bueno, evidentemente algo estamos haciendo mal para estar ahí y tenemos que trabajar para que eso no suceda. Nos toca levantarnos como lo que somos, como un equipo, como hombres siendo valientes, venir mañana a entrenar, preparar el partido del miércoles y afrontar el partido del miércoles sabiendo que ese partido aplazado nos tiene que hacer recuperar lo que hemos perdido hoy y centrarnos en el partido después del domingo y así, son cinco finales que tenemos que trabajar la muerte y hacer que la dinámica cambie con trabajo. Tantas oportunidades para uno como el otro bando, se definió por un tanto de Dani López, ¿esta fue la diferencia? Sí, bueno, yo creo que ellos tuvieron dos ocasiones de gol, creo que no recuerdo si no una parada de Ewin y el gol y es evidente, el fútbol son goles, puedes hacer las cosas muy bien, puedes plantear un partido de una manera, puedes tener más posición, puedes no jugar a nada, pero al final lo que gana los partidos, lo que te da los tres puntos es meter el gol, ellos lo han metido, nosotros las generamos para poder meterlos y ganar los partidos y no las estamos metiendo. ¿A los coges esta en situación arbitral o no? No, los árbitros han estado bien, yo siempre digo lo mismo y el que los tiene que valorar está ahora mismo hablando con ellos y evidentemente no tiene nada que influenciar en el resultado. No, Donay, una vez más, gracias. Gracias.